Buenos días, mi nombre es Milagros Mesa. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la unión de hecho. Vamos a ver los antecedentes históricos de la regulación jurídica de la unión de hecho. Las relaciones familiares de las culturas pre-incas, Chavín, Tiahuanaco, Mochica, Chimú, Nazca y Paracas, estuvieron regidas por normas constitucionarias. La organización familiar era el ayu, característica de todas las culturas pre-incas. El ayu era un conjunto de familias que estaban unidas por vínculos de sangre, territorio, lengua, religión e intereses económicos. ¿Cierto? La organización familiar pre-inca no solo se basaba en el ayu, sino también en el patriarcado con rasgo de matriarcado. El inca practicaba la poligamia e incluso podía contraer matrimonio con su hermana a fin de conservar su pureza de sangre. A la nobleza del inca se le permitía contraer matrimonio polígamo. Cada cierto tiempo el inca a los nobles en la ciudad del Cusco los cazaba. ¿Cierto? El soberano se colocaba en medio de los contrayentes, los llamaba y los tomaba de la mano para juntarlo. Ese matrimonio se denominaba entregados por las manos del incas y todas las esposas eran hijas legítimas. Todas las mujeres eran hijas legítimas para el inca en ese entonces, lógico, claro, ¿no? Las uniones, de hecho, en la época de la colonia tuvieron su origen en la desigualdad social, debido a que los españoles no podían casarse con mujeres de raza incaica, ¿no? Pero tampoco no había algo que los prohibiera. Entonces los españoles siempre andaban con mujeres de raza incaica y eso que en ese entonces existía la Santa Inquisición, pero los españoles ni le temían a eso, por ejemplo. En esta época de la colonia, aquí surge el primer problema de la convalidación dentro de las normas canónicas de los matrimonios ya contraídos por los indios, teniendo en cuenta que ya existía la poligamia, ¿no? Cuando se convertían al catolicismo, el problema se planteaba en determinar cuál de las esposas tenía el menor derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Declaraban el matrimonio a la primera esposa que se había casado con el inca. El resto, esos matrimonios ya no valían, solamente valían en la época de la colonia a la primera esposa que se había casado con el inca o con la gente de la nobleza. En el código de 1852 se consideró al matrimonio católico como el único y válido, porque aquí solamente el matrimonio civil no se consideraba, solamente se consideraba en la Constitución de 1852 el matrimonio católico. En el código de 1936, ya posteriormente, la unión de hechos se le consideró como una sociedad de hecho en la que el hombre y la mujer conservan su independencia social y económica, no constituyendo una sociedad como el matrimonio. Aquí cada quien tenía sus bienes, aquí no podía existir la sociedad de gananciales en el código de 1936. En la Constitución de 1979, en su artículo 9, establece a la unión de hechos estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hechos y con las condiciones que señala la ley. Vamos a ver la unión de hechos etimológicamente. Para Corral Talsini, él señala el término concubinato que deriva del latín cuncu, cuncubare, que literalmente significa acostarse con, acostarse con, dormir juntos, ¿sí? Comunidad del hecho que se trata de una situación fáctica que consiste en la cohabitación de un hombre y una mujer. Para mantener relaciones estables y vivir juntos, aquí no es hasta que la muerte los separe, sino aquí es hasta que la vida los separe, ¿sí? Las circunstancias. Los conceptos de uniones, de hecho, en el derecho peruano. Para el ordenamiento legal peruano, la unión, de hecho, es aquella que ha cumplido con los requisitos legales del artículo 326 del Código Civil. Esto es una unión sexual libre y voluntaria entre un hombre y una mujer. Fines y deberes semejantes al matrimonio. Esto es hacer vida común, la fidelidad, la asistencia recíproca. Libres de impedimento matrimonial. Y por lo menos tener dos años de convivencia. La clasificación de la unión es de hecho. Hay el concubinato propio y el concubinato impropio. Vamos a hablar del concubinato propio. Son los que cumplen con los requisitos exigidos por la ley. Estos son los dos solteros, soltera con divorciado, soltero con viudo, los dos divorciados, los dos que sean viudos, por ejemplo. Aquí en el caso de los viudos, aquí el concubinato se da siempre y cuando hayan transcurrido los 300 días de la muerte o divorcio. Y el concubinato impropio son los que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley. ¿Cuáles son los requisitos exigidos por la ley? Que ambos estén solteros, que tengan por lo menos mínimo dos años de convivencia. Continua, no convivencia, convivo contigo seis meses, dos meses me separo, un mes más nuevamente convivo contigo. Por lo menos tiene que tener dos años de convivencia continua. Tipología de los convivientes. El conviviente soltero es el que tiene una unión de hecho voluntariamente realizada, libre de impedimento matrimonial, para alcanzar las finalidades de cumplir los deberes semejantes a los del matrimonio. Y que haya durado por lo menos dos años continuos. Eso es lo que yo le decía hace un ratito. El conviviente abandonado es a consecuencia de que la unión de hecho termine por decisión unilateral. Esto quiere decir, los dos conviven y yo en forma unilateral me retiro de la casa. Sin nuevamente retomar esa relación convivencial. El conviviente perjudicado es aquel conviviente que cumple con los requisitos de la ley para ser reconocido como tal, pero que es vulnerado en su derecho por diversas situaciones. Puede ser de que uno de los ejemplos, por ejemplo, es que el varón le haya prometido a la mujer casarse y no lo hace. Es una conviviente perjudicada. ¿Está bien? Conviviente viudo. Es el que tuvo una unión de hecho con su pareja fallecida, voluntariamente realizada, libre de impedimento matrimonial, para alcanzar las finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Los elementos de la unión es de hecho. Esa una unión heterosexual para ser reconocida judicialmente. Bueno, aquí en el Perú todavía no se ha formalizado lo que es la unión civil. Todavía no. Por lo menos aquí se reconoce judicialmente la unión de un hombre y una mujer que hayan convivido por lo menos dos años consecutivos para que se pueda declarar la unión de hecho. Eso es uno de los requisitos. Otros requisitos vamos a ver más adelante, pero uno de los requisitos principales es que se haya convivido por lo menos dos años consecutivos. El carácter fáctico, dice, es una relación de parejas por voluntad de las partes apartarse de las reglas del matrimonio. Esta relación de parejas por voluntad de las partes apartarse de las reglas del matrimonio quiere decir que tengo, hago mi convivencia, convivo con mi pareja, hago las mismas cosas como si estuviera en un matrimonio, pero yo decido apartarme. ¿De qué manera? Sacando los pies del plato, por ejemplo, como se dice, ¿no? Esta unión libre de impedimentos legales. El artículo 326 es bien claro. Dice, establece como uno de los requisitos el reconocimiento de la unión de hecho entre el varón y una mujer deben de estar libres de impedimento matrimonial para que se pueda reconocer la unión de hecho. No es que uno esté casado y separado, porque otra cosa es divorciado, casado, separado, no legalmente, pero que tenga una relación de convivencia con otra persona. Ahí sí la unión de hecho sería declarado improcedente una demanda. permanencia en el tiempo. Es lo que yo le decía, ¿no? Que como mínimo tiene que tener dos años de convivencia, ¿sí? La notoriedad es un elemento esencial manifestado en el público, conocimiento de la unión de hecho ante los parientes, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. A veces decimos, te presento a mi esposa o te presento a mi esposo cuando en realidad no son casados, ¿no? Pero uno tiene que demostrar esa unión de hecho que ambos estén libres de impedimento matrimonial para que pueda ser reconocido la unión de hecho, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Convivientes. Convivientes se denominan a las personas, pero claro, para ser reconocida su unión de hecho vía judicial o vía notarial, que eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Tiene que estar, hay ciertos requisitos. Uno de ellos, como le decía, es que tienen que tener por lo menos dos años de convivencia continua. No es que yo solamente diga, convivo contigo dos años, pero en la calle no nos conocemos. No nos conocemos, solamente hacemos nuestra vida aquí en la casa, dormimos juntos o en su defecto tenemos a los hijos, le damos que comer a los hijos, pero en la calle, ¿no? Tú haces tu vida, claro. Pero también los testigos tampoco no son el juez para tener en cuenta la unión de hecho no necesariamente se basa en las declaraciones testimoniales, porque las declaraciones testimoniales pueden ser, bueno, al testigo le digo, tú dices tal cosa, ¿no? Que me conociste, no sé. Casi el juez para determinar en una sentencia esa unión de hecho no generalmente coge las declaraciones testimoniales, sino tiene que haber una prueba escrita. En este caso, tampoco, por ejemplo, es la partida de nacimiento de los hijos. Eso tampoco es una prueba escrita, porque el papá puede haberlo firmado y de pronto el papá es casado, ¿cierto? Eso sí es una prueba escrita, pero que esté el nombre de ambas partes. ¿Sí? Fotos, declaraciones de amor, bueno, las uniones de hecho generalmente son de épocas de atrás, ¿no? Ya no existía el Facebook, los mensajes de texto, generalmente eran cartas de amor, la demandante al demandado o viceversa. Pruebas escritas. También, también es uno, es uno de los requisitos, claro, pero para que el juzgador tenga mayores elementos, ¿no? No necesariamente es, a veces, el DNI, ¿no? Una denuncia por abandono del hogar, una prueba escrita, ¿cierto? Eso es más que suficiente. Cuando no lo presentan, por ejemplo, el juez lo pide de conformidad con el artículo 194, lo pide, lo solicita. Claro, a veces, este, el demandado se murió, y a quien de mando son a los hijos, a la sucesión. Y solicito, de conformidad con el artículo 194, ¿no? Que se oficie a esa luz, para que esa luz, este, responda y diga si efectivamente la señora, estuvo el, 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 en este caso, el, el Cujus, si la declaró como derecho a viente. Eso es prueba cierta para que se declare la unión de hechos. Eso es lo que nosotros hacemos. Esa es una prueba cierta, cierta, para que, para poder declarar la unión de hechos. El reconocimiento judicial y notarial. El reconocimiento judicial. La declaración judicial de la unión de hechos tiene propósito cautelar los derechos de cada concubino sobre los bienes adquiridos durante la unión, entendiéndose que por la unión de hechos se ha originado la sociedad de bienes sujeta a la sociedad de gananciales. Entonces, para que sea reconocido la unión de hechos. Perdón, la unión de hechos, dice, se considera fehacientemente solo a través de un proceso judicial en el que se declare como tal, esto es en la vía judicial. Lo podemos hacer también notarialmente y ahora también lo podemos hacer en la municipalidad del Callao. No solamente notarial, sino también ahora en la municipalidad del Callao. La municipalidad del Callao en el año 2009 ha creado un registro de uniones de hechos. Para poder registrarse las uniones de hechos de ambas partes, uno de los requisitos es que los dos estén de acuerdo. Tienen que ir los dos, para que sea reconocido la unión de hechos. No, para todos. Es la primera municipalidad que está haciendo este tipo de uniones de hechos a nivel nacional. Todavía no se han implementado en otras municipalidades, pero en la municipalidad del Callao ya existe. El costo no les sabría decir, el costo total, pero sí existe en la municipalidad del Callao. Y la municipalidad del Callao ordena la inscripción en el registro personal, esa unión de hechos. No, el registro es a nivel nacional. Entonces, ¿es unión de hechos de uniones de hechos? ¿Es unión de hechos? ¿Es unión de hechos de uniones de hechos? ¿Es unión de hechos de uniones de hechos? Pero por eso le digo, solamente en la municipalidad del Callao se ha implementado el registro de uniones de hechos. Es la única. O sea, no hay todavía en la municipalidad de Lima, no hay en otras municipalidades ni en provincia. No hay todavía, solamente en la municipalidad del Callao ha implementado este registro. ¿Ellos ofician a SUNAR? Ellos ofician a SUNAR. Pero también otro de los requisitos, por ejemplo, para el Callao, solicitan a dos testigos. Para que estos testigos testifiquen que efectivamente ambas partes tienen una convivencia mínimo dos años. Pueden decir, ellos conviven hace 20 años, de esa relación convivencial han procreado a sus hijos, que en la actualidad tienen 5 años, 10 años, por ejemplo. Pero necesariamente piden la declaración de dos testigos. ¿Y lo que figura en SUNAR está diciendo eso sería en la municipalidad y en la notaría? En la notaría, así es. Claro, en la notaría a la final es un poco más costoso, pero en la municipalidad yo pienso que debe ser, el costo debe ser menos. Pero eso no es tan publicitado, porque la mayoría de las personas irían a hacer sus uniones de hecho en la municipalidad del Callao y ya en la notaría ya no lo hicieran, y menos en la vía judicial. Porque en la vía judicial se hacen las uniones de hecho cuando una de las dos partes no está de acuerdo o ha fallecido en su defecto. En cambio, en la notaría y en la municipalidad, es porque ambas partes están de acuerdo que se le reconozca su convivencia. ¿Con el convenio de economía? ¿Con el resultado debe ser más económico? Claro, debe ser más económico, porque de todas maneras las uniones de hecho en la vía judicial sí te acarrea un costo. ¿No? Aparte que este es un proceso de conocimiento. Y mínimo los procesos de conocimiento tienen su duración dos años. Va sala. Sala, ¿cuánto tiempo se demora por la carga procesal? Unos seis meses más. No, no, no prescribe. No prescribe. Pero también, si yo solicito mi unión de hecho, solicito mi unión de hecho, demando a la sucesión, ¿cierto? La sucesión, por ejemplo, se apersona al proceso. Y se entera de pronto otra conviviente, ¿no?, que hay un proceso de unión de hecho. La conviviente se apersona al proceso. Sí se puede apersonar al proceso, sí. Pero ahí, ¿cómo contabilizo mi unión de hecho con dos personas? A no ser de que con la primera persona haya tenido su fecha de inicio y su fecha de fin, y con esta otra persona su fecha de inicio y su fecha de fin. Pero, generalmente, y es así, se declaran improcedentes las demandas cuando una de las partes ha vivido, miento, ha convivido con dos personas a la misma vez. Y a veces eso sucede, ¿no? Yo de hombre tengo dos mujeres. Con una duermo lunes, miércoles y viernes, y con la otra duermo martes, jueves, sábado y domingo. Por ejemplo, se muere la persona, el hombre. Yo podría iniciar mi unión de hecho. Si la unión de hecho dice, por lo menos tiene que tener dos años continuos de convivencia. ¿Qué es lo que significa? Vivir juntos, ser notorio, ¿no? Entonces, ahí definitivamente la demanda se va a declarar improcedente. ¿Sí? ¿Usted ha tenido algún proceso así, doctora? No. Contra la sucesión. Claro, y a veces la sucesión no solamente, por ejemplo, son los hijos de esa unión convivencial, sino uno demanda a otros hijos, ¿no? Y esos otros hijos a veces no quieren reconocer esa unión de hecho. Y ahí empieza el problema, cuando los otros hijos no quieren reconocer la unión de hecho. Presentan tachas, presentan testigos falsos, y el proceso ya no dura dos años. Si no dura cuatro, cinco años. Hace como seis meses sentenciamos un proceso del año 2001. 2001, 2001, eran cuatro tomos. Innecesariamente, cuando en realidad lo que debe de durar en un proceso de conocimiento es dos años. ¿Sí? Aquí, en esta diapositiva, estamos viendo el reconocimiento judicial. ¿Sí? Y aquí es el reconocimiento notarial, lo que yo les estaba diciendo hace un ratito. ¿No? Que ambos estén de acuerdo al reconocimiento. Además, el notario podrá reconocer las uniones de hecho que se extinguieron por mutuo acuerdo y que decidan su reconocimiento para obtener los gananciales correspondientes. En este caso, los convivientes que desean dejar constancia de haber puesto a su fin el estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública, en la cual podrán liquidar el patrimonio social. Para este efecto, no necesitan hacer publicaciones. Aquí no. ¿Sí? ¿Sí? El hereda, la unión de hecho, por ejemplo, tiene, ¿cuál es la consecuencia de la unión de hecho? Es que se le reconozca, no, las sociedades gananciales. ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, en mi proceso de unión de hecho, si resulté yo conviviente perjudicada, yo puedo solicitar los alimentos, puedo solicitar a quien me indemnice. ¿No? En eso es lo que es la unión de hecho. En un proceso de divorcio por causal, que es totalmente distinto, ¿no? Dependiendo de las causales que yo me quiera, por ejemplo, divorciar, ¿no? Si es una de las causales, por ejemplo, de la separación de hecho, de conformidad con el artículo 345A, digo que tengo que estar al día en los alimentos para yo poder solicitar mi divorcio por separación de hecho. En cambio, aquí, en la unión de hecho, yo tengo que señalar que he sido conviviente perjudicada para solicitar o que me indemnicen o una pensión de alimentos. Pero tengo, tiene que ver prueba escrita que yo he sido la conviviente perjudicada. ¿Ya? 45 días en una notaría. ¿Qué es la señora conviviente? Su declaración de unión de hecho. ¿Qué es la señora conviviente? ¿Qué es la señora conviviente? Claro. Cuando, cuando, este, se murió el conviviente, ¿cierto? Ya, se murió el conviviente y los hijos que hacen solicitan su sucesión intestada, ¿no? Yo, como conviviente, no puedo entrar a esa sucesión intestada. Tengo que hacer mi proceso de unión de hecho. Se me reconoce mi unión de hecho, recién cuando se me reconozca mi unión de hecho, puedo entrar a tallar ahí. O ya haría la petición, ¿no? O ya haría mi petición. Pero antes, no. No puedo decir, ¿sabes una cosa? Yo soy la conviviente y como conviviente, este, también me corresponde la casa. ¿Pero si estuviera registrada en su nada? Claro. Por, claro. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras, a las, a los convivientes que van a una notaría, este, ¿cuándo se va a la notaría? Cuando ambos estén de acuerdo, ¿cierto? Se van y están de acuerdo y eso inmediatamente se inscribe en el registro. Bueno, ya ahí, ya adquiere ya los derechos para que ella pueda solicitar en su herencia. Pero mientras tanto, no. Hasta en la misma municipalidad, en la misma municipalidad, ¿qué se hace? Se inscriben en el registro personal. Ahí sí también puedo solicitar entrar a la masa hereditaria. Antes no. Este, conviven dos personas y uno de ellos fallece. Dejó un seguro de vida. ¿Podré solicitar yo como conviviente? No voy a poder solicitarlo. Primero tengo que hacer mi proceso de unión de hecho. Y ahí no lo puedo hacer ni notarial, ni mucho menos en la municipalidad, porque ya no existe, ya falleció. ¿Sí? La conviviente puede pedir su pensión de alimento siempre y cuando sea conviviente perjudicada. En qué sentido, como le volví a decir hace un ratito, me dijiste que te ibas a casar conmigo, me prometiste, no sé, hicimos los partes, me diste la sortija y nunca se celebró el matrimonio. Porque viajaste, porque viajaste, porque tuviste otro trabajo mejor, ¿no? Y nunca más me casé. ¿Quién es la conviviente perjudicada? Solamente en ese caso. ¿Cuántos puntos simplemente también la pana no quiere decir alimento? ¿Y los puntos está reconocida ella en que la hicieron todo? Ah, ya, cuando ya esté reconocida, sí, ahí sí. Sí, cuando sí esté reconocida, sí. Mientras no esté reconocida y ella no señale que es la conviviente perjudicada, no podría solicitar los alimentos. Y menos, pues, que la indemnicen, ¿sí? Ya saben, prueba escrita, prueba cierta. Si no, no va a poder, este, no va a haber elementos para que se declare la unión de hecho. Otro de los requisitos es la fecha de inicio y la fecha de fin, para que se le pueda reconocer la unión de hecho, ¿sí? Este es el derecho de los alimentos del conviviente, es lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? El régimen de la sociedad de gananciales, el sostenimiento del hogar, dice, se identifica con el concepto de la carga de la familia, ¿sí? Y se circunscribe a la situación de la potestad doméstica, ¿sí? Sin embargo, el derecho de alimentos fijados por el artículo 326 del Código Civil, sólo ha considerado al conviviente abandonado por decisión unilateral al otro. Eso es lo que yo le decía hace un ratito, ¿no? Solamente uno puede solicitar alimentos siempre y cuando sea reconocido como conviviente abandonado. Pero esto es en la vía judicial, ¿correcto? No es en lo que le estábamos hablando hace un ratito, notarial o en la municipalidad, ¿sí? Cuando el conviviente ha sido abandonado por decisión unilateral del otro y no ha elegido la acción indemnizatoria. Dice, para que se pueda conceder una pensión alimenticia en base a una supuesta ruptura convivencial, deberá acreditar la condición de abandonado y que sea este conviviente quien elija la alternativa entre una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos. Yo lo que les aconsejo, una pensión de alimentos, porque la indemnización generalmente le van a decir, indemnícese tres mil, cuatro mil soles, máximo cinco mil soles. Y ese dinero rapidito se va. En cambio, como dice la doctora, en cambio con la pensión de alimentos, aunque sea poquito, pero lo va a tener hasta el día de su muerte, que cierre sus ojitos. Yo lo que les aconsejo, ¿no? Cuando se presenta el caso madre conviviente, dice, si el padre ha reconocido al hijo, la madre tendrá derecho a alimentos durante los 60 días anteriores y los 60 días posteriores al parto, así como el pago de los gastos ocasionados por este y por el embarazo. También tiene derecho, dice, a ser indemnizada por el daño moral en los casos de abuso de autoridad o promesa de matrimonio, como yo les decía, ¿sí? El abuso de autoridad, el abuso de autoridad, por ejemplo, ¿cuándo es? Ya, yo estoy contigo, convivimos, nos compramos un bien, o no sé, o tenemos un restaurante de comida, ¿no? Tú te dedicas a la casa, ¿no? Y yo compro, gasto, este, pago personal, ¿no? Y todo. Y tú solamente te dedicas a la casa. Yo genero el dinero, lo traigo a la casa, ¿correcto? Ya. Nos separamos. ¿Quién ahí tendría dinero, entre comillas? El hombre, y yo no la mujer, porque la mujer se dedicó a la casa, ¿correcto? Eso es un abuso de autoridad. Eso, por ejemplo, es un abuso de autoridad. Pero las mujeres debemos decir, no, ah, ya no, los dos no vamos al restaurante. Mejor contratamos una empleada para que vea a los chicos, para que vea la casa. Siempre debemos estar metidos en las cosas. Tienen un negocio, ¿no? Ya nos compramos dos carros y los alquilamos. Uno recibes tú, el otro yo, ¿no? Pero a veces nosotros que decimos, no, aminístralo tú nada más, confío en ti. Eso no se debe de hacer. Por ejemplo, ¿sí? La indemnización por la ruptura de la unión de hechos. Cuando la unión de hechos termina por decisión unilateral o arbitraria, uno de los convivientes puede solicitar al juez que le conceda la indemnización como conviviente perjudicado o abandonado. Una cantidad de dinero por la indemnización, perdón, indemnización o una pensión de alimentos. Además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de la sociedad de gananciales. Esto es, si han adquirido bienes dentro de la relación convivencial. ¿Sí? La indemnización por promesa del matrimonio. Eso es lo que yo les estaba diciendo hace un ratito. ¿No? Si se hubiera formalizado indubitablemente la promesa de matrimonio entre los convivientes para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, ocasionando con ello daños y perjuicios al otro y al tercero, aquel estará a indemnizarlos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahorita vamos a entrar en lo que es el régimen patrimonial. ¿Es una frase, señora, que cuando se han rechazado su deputado, cuando se han rechazado su deputado, cuando se han rechazado su deputado? Claro. Todas las uniones, de hecho, como le vuelvo a repetir, tienen que ser declarados judicialmente o notarialmente, y en este caso, en lo último, lo que es en la municipalidad. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a ver el régimen patrimonial en la sociedad de gananciales. Dice, la constitución política del Perú protege a la familia y promueve el matrimonio, sin perjuicio a la unión estable de un varón y de una mujer libres de impedimento matrimonial, que formulan un hogar de hecho, dando lugar a una comunidad de bienes sujeta a una sociedad de gananciales. ¿Sí? Dice, los convivientes solo tienen derecho en la sociedad de gananciales a su disolución y liquidación, porque esta solo es reconocida judicialmente o notarialmente por la ley peruana al término de la convivencia. Y ahora, en la municipalidad recién que se está dando, en la municipalidad del Callao. ¿Sí? Cuando ustedes gusten, vayan a averiguar a la municipalidad del Callao. Sí. O en la página web. Pero es en la municipalidad del Callao. La diferencia fundamental entre el matrimonio y la unión de hecho, mientras esta última, hay que demostrar ante el juez o ante el notario el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley, ¿no? Para que generen derechos patrimoniales en el matrimonio es suficiente con el acto de celebración. Esto es el acta de matrimonio. En cambio, para la unión de hecho, tiene que estar reconocido judicialmente notarial y ahora en la municipalidad. ¿Sí? El periodo de la unión de hecho está comprendido desde la fecha cierta que señala el reconocimiento judicial o notarial hasta el momento que se produce la separación de hecho. Para poder reconocer cuáles son los bienes propios y para reconocer cuáles son los bienes sociales. Entonces, necesariamente se tiene que señalar la fecha de inicio de la convivencia. ¿Sí? Dice, los convivientes y el perjuicio de los acreedores de la pareja de hecho para poder cumplir dicha finalidad deberán de realizar un inventario valorizado de todos sus bienes adquiridos durante la unión de hecho. Este inventario tiene que ser necesariamente porque se efectuará dentro de la unión de hecho. Dentro del inventario no se tomarán en cuenta los bienes que corresponden al conviviente fallecido o declarado ausente. ¿Sí? Realizado el inventario judicial, se pagarán las obligaciones sociales, concubinarias y las cargas. Después se reintegra a cada conviviente los bienes propios que resultaren, ¿no? Aquí el establecimiento para, como yo les decía, ¿no? Se tiene que señalar la fecha de inicio y la fecha de fin para indicar qué son bienes propios y qué son bienes sociales. Y lo que resultare se dividen 50% a cada conviviente, ¿sí? Los bienes propios de la unión de hecho, dice, serán bienes propios aquellos que adquieran los convivientes durante la vigencia de la unión de hecho a título oneroso. La causa de la adquisición ha procedido a la convivencia. ¿Sí? Por ejemplo, me compro un... un... un departamento. ¿Sí? Me compro un departamento antes de iniciar mi convivencia. ¿Correcto? ¿Cuánto se paga para comprar un departamento? Generalmente es el 10% del bien. Generalmente es el 10%. Si lo quiero pagar a plazo. ¿Sí? Ya. Tengo una relación de convivencia. ¿Ese bien será propio o será social? Ese bien será propio. Y todo lo que me compre antes de iniciar mi relación de convivencia es propio. Todo. Una vez que yo conviva con la persona y me compre dentro de esa relación convivencial, por ejemplo, un carro, ¿no? Eso sí ya se convierte en un bien social. Pero para poder yo solicitar ese 50% de ese vehículo, yo tengo que demostrar que mi relación de convivencia fue antes de la adquisición de ese vehículo. Por eso es necesario señalar la fecha de inicio y la fecha de fin en la unión de hecho. Necesariamente. ¿Sí? ¿Sí? Claro, en el matrimonio, por ejemplo. Si yo pongo este carro a mi nombre, no hay ningún problema. Porque la ley que dice, todos los bienes dentro del matrimonio es de la sociedad de gananciales, ¿cierto? Pero en una relación de convivencia, yo tengo que demostrar que he estado conviviendo con la otra persona y dentro de esa convivencia hemos comprado casa, carro, por ejemplo, ¿no? Si no demuestro esa convivencia, ¿cómo voy a poder reclamar? No voy a poder reclamar. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, ¿no? ¿Ya? Ya, por ejemplo, se compró su departamento, vengo pagándolo cinco años, por ejemplo, soltero, sin ninguna relación de convivencia, me enamoro, convivo con la persona, ¿correcto? Bueno, sigo pagando yo mis, ¿cómo se llama? Mensualmente sigo pagando yo mis cuotas. Eso se considera un bien propio. Yo tengo que demostrar que dentro de esa relación de convivencia, ¿no? Ese pago que se ha hecho en forma mensual también ha sido de mi dinero, para que se considere en el inventario, ¿no? Desde la fecha que se inicia la relación convivencial hasta que se termina, yo tengo que dar la cuota que la otra parte aportó. Nada más, pero eso no significa que sea un bien social, ¿sí? ¿Y si la pareja sí aporta? Ya, desde esa fecha que aporta hasta que fenece, tendríamos que decir, termina la, no la deuda, no, termina la convivencia, ese año o ese dos años, por ejemplo, yo tengo que demostrar que yo he aportado para que la otra parte le pague el monto. Pero eso no significa que ese sea un bien que se tenga que dividir. No, eso no significa que se tenga que, sigue siendo bien propio, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me casé, me separé, no me divorcié, me separé, no me divorcié y a los dos años de mi separación convivo con una persona, ¿sí? Ya, en esa relación de convivencia nos compramos un carro, me compro un carro y ya está, está dentro de la relación de convivencia. Ese bien yo lo pudiera reclamar, ese bien yo pudiera decir, es un bien que lo hemos adquirido dentro de la relación de la convivencia, ¿podría yo solicitar en mi unión de hecho ese carro? Para empezar, el hombre no está divorciado, ¿cierto? De gananciales del matrimonio, ¿cierto? Ya, y la unión de hecho no habría, porque el hombre está casado. Por eso, la ley dice, para reconocer la unión de hecho, ambos tienen que estar libres de impedimento matrimonial. A veces hay procesos que las mujeres solicitan su unión de hecho, y el demandado contesta y dice, ¿qué unión de hecho me va a reclamar si yo estoy casado? Ahí se declarará infundada su demanda, ¿cierto? Los bienes propios también, si dentro de la convivencia yo heredé, también es un bien propio. ¿Sí? Me dieron un bien a título oneroso, es un bien propio. Me saqué la tinca, es un bien propio. ¿Sí? Si heredo también. Me saqué una donación. Me saqué la tinca, ¡uy! Chévere, ¿cuántos? Un millón. Ese es un bien propio. Es como el matrimonio. Si con el dinero de la tinca se compra un carro dentro de la convivencia, ya sería un bien social. Pero yo tengo que demostrar que, yo tengo que demostrar que de pronto ese bien yo me lo he comprado con el dinero de la tinca. Para que se convierta en bien propio. ¿Pero lo que no sucede si estoy casado? ¿Se le heredó y eso por también igual a ser? No, claro, en el matrimonio, si yo heredo en el matrimonio, también es un bien propio. Igual en el matrimonio, si yo heredo. Si alguien me dona un bien, también es mi bien propio. Eso no entraría a la liquidación de sociedades gananciales dentro del matrimonio. Eso no entraría. ¿Sí? Doctora, una cosa que te diría, muchas veces, que en caso de que uno vaya a los cinco herencias, no la quiera hacer tráfico, ¿qué tenemos que pagar? ¿Quién diría, yo no quiero heredar? Renuncio a mi herencia. Pero el código lo dice que las renuncias sí tienen, tienen que ser, no le corresponde al esposo, por ejemplo, ¿no? Pero sí tienes que, así es, así lo dice el código. El código lo dice así. A pesar que no le va a tocar, pero, pero, vendría a ser este, el cónyuge. ¿No? ¿Qué va a decir la cónyuge? No, no quiero. No, no quiero que, pide nada más tu herencia. De ahí vendemos todas las cosas, las regalamos. Pero sí, sí, sí lo dice, que tiene que tener, este, la voluntad expresa de la cónyuge. ¿Sí? Los bienes sociales de la unión de hecho. Son bienes sociales de la unión de hecho todos los bienes no comprendidos en el listado de los bienes propios. Eso es lo que yo les decía hace un ratito. ¿Sí? Incluso los que cualquiera de los convivientes adquiera por su trabajo, industria o profesión. Así como los frutos y productos de todos los bienes propios de la sociedad y las rentas de autos e inventor. La consideración de los bienes sociales en la unión de hecho dependerá del previo reconocimiento judicial o notarial de la convivencia. No puedo solicitar yo la mitad de esos bienes si no hay una unión de hecho judicial, notarial o en este caso en la municipalidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es básicamente, para yo poder solicitar mi unión de hecho, necesariamente tengo que tener fecha de inicio, fecha de fin, prueba cierta y solicito mi unión de hecho. Y, claro, y demás documentos como, por ejemplo, testigos, fotos, como dice la doctora, que esté inscrito en el seguro. De pronto, no he inscrito en el seguro, pero yo de conviviente tengo, por ejemplo, yo de conviviente tengo mi tarjeta CMR. Por ejemplo, yo, y mi conviviente no tiene, ¿no? Y yo le compro un seguro. ¿Cómo demuestro? ¿Quién firma ahí? La mujer estaría firmando. Entonces, el hombre es un medio de prueba para solicitar la convivencia. Yo no puedo decir, ya yo te voy a dar un seguro de vida con mi tarjeta. Ese es un documento que acredita también la unión de hecho. Otro documento, por ejemplo, hay una relación de convivencia y uno de ellos tiene hijos. ¿Cierto? Generalmente, cuando se matriculan en el colegio, generalmente, la mujer es la apoderada. En este caso, si la mamá no está acá, por ejemplo, está en el extranjero, la conviviente la ponen, por ejemplo, de apoderada de los hijos de la otra parte, ¿no? Yo solicito al colegio ese documento que diga que yo soy la apoderada, ¿no? Ese es un documento cierto que exista una convivencia. Por más que la otra persona diga, no, nunca hemos estado juntos, qué sé yo, son pruebas escritas. Son varios documentos que uno puede señalar para que se le reconozca la unión de hecho. Claro, la unión, ya, por ejemplo, ya, hay personas que eso no debería ser, pero hay personas que se casan religioso sin haberse casado civil, porque primero, a veces, primero deberían de casarse civil y después religioso, ¿no? Pero hay muchas personas que se casan religioso y no civil, ¿no? Aquí el código dice, es la unión documento cierto, el matrimonio, ¿no? ¿Qué es el documento cierto? En el registro del reniego en la municipalidad, su constancia, que uno se ha casado. Cierto, si yo me caso en la iglesia, ¿qué documento cierto habría? Entonces, tuviera que solicitar mi unión de hecho. Antes del matrimonio religioso, ¿cierto? Pero ahí sí ya pueden ir a una notaría. En la notaría, en la notaría de la sociedad de gananciales, desde la notaría. Porque, o sea, aquí no hay ruptura, ¿cierto? No hay ruptura. Claro. Y ahí yo en ese término de la ruptura, por ejemplo, no sé, me separé cuatro o cinco años y dentro de esos cuatro o cinco años me compré un bien. Tengo que demostrar de que yo ya no hacía vida convivencial con esta persona para que ese bien sea propio. Claro, la unión de hecho, usted tiene que decir en su demanda cuándo se inicia y cuándo fenece. ¿Cuándo tiene inicio y cuándo tiene fin? O sea, usted no puede ir a hacer una demanda y decir, quiero que se me reconozca ahorita mi unión de hecho con este señor y que sigo viviendo en la actualidad. ¿Cuándo tiene unión de hecho con este señor? Porque el demandado, ¿qué va a decir? No, si uno estoy viviendo con la persona. Por eso se dice que se solicita la unión de hecho en la vía judicial cuando ya no hay relación convivencial. Pero en la notaría, ambos sí están de acuerdo y van al notario y a la municipalidad para que se le reconozca su unión de hecho. Cuando termina esa unión de hecho, por ejemplo, y usted se fue al notario, tiene que ir al notario y decir, ¿sabe una cosa? Mi unión de hecho se terminó el día de ayer. Sí, en cambio, en la vía judicial, cuando uno de los dos no está de acuerdo que se le reconozca la unión de hecho, yo lo voy a hacer a la vía judicial. Y tienes que demostrar que dentro de esa convivencia compraron bienes para que se le pueda... Si se le reconoce, pues, ¿no? Si está acreditado, se le reconoce su unión de hecho. Si no está acreditado, no se le reconoce su unión de hecho. Yo he tenido un caso ahorita poquito, ya que la señora solicitaba su unión de hecho desde el año 1970 hasta 1990, 20 años, ¿ya? Y el hombre, cuando contesta la demanda, dice, no, porque yo estaba casado. En el año de 1970, yo estaba casado con X persona. Y yo nunca, porque dicen, no, yo nunca he tenido una relación de convivencia, ¿no? La demandante presenta su... presenta la constancia del matrimonio del demandado, que ya se hizo, disolvió el vínculo matrimonial. Y desde esa fecha, correría la unión de hecho de la parte demandante. Recién. Y así fue. Declaramos fundada en parte la demanda, y se la reconoció a la señora, desde al día siguiente, de disuelto el vínculo matrimonial. Porque en esa relación de convivencia, habían hijos. Los hijos habían venido a declarar y decir de que sus padres siempre habían vivido juntos desde que ellos eran pequeños. Habían fotos. Cuando ellos compraban un terreno, tomaban fotos cuando estaban excavando, cuando estaban haciendo las paredes, cuando estaban poniendo las columnas, estaban los dos. Ahí sí se les reconoció su unión de hecho, en parte. Desde al día siguiente, de... de producido... de disuelto el vínculo matrimonial, hacia adelante. Y también, pues, ahí se declara unión de hecho, y también el régimen de la sociedad de gananciales. Pero tendría... Uno tiene que acreditar, nada más. Si no acreditas... No hay. Para declarar una unión de hecho, tengo un año conviviendo con la persona, y la persona se enfermó, y está en el hospital. ¿Se podría declarar una unión de hecho? Convivo con una persona. Convivo con una persona. Un año. Y la persona me dice, ¿sabes una cosa? Me tengo que ir al extranjero por cuestiones de trabajo. Existe comunicación, Facebook, qué sé yo. ¿Habría una unión de hecho? No. Porque la ley dice, dos años mínimos, consecutivos. mínimos consecutivos. Si no, no se le pudiera reconocer la unión de hecho. ¿Está bien? No. 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 ¿De convivencia? ¿Como bien propio? No, lo que pasa es que dentro de la convivencia, cuando la vivienda se declara, la convivencia empieza a casar, pero él compró el departamento a nombre de la conviviente. No compró el departamento a nombre de él, porque si el departamento hubiera comprado a nombre de él, ese bien sería de la sociedad de gananciales, del matrimonio. Pero si le ha comprado a nombre de la conviviente, ahí quien entraría a tallar sería la esposa y decir, ese es un bien que también nos pertenece a nosotros, pero tuviera que probarlo. Pero si ella trabajaba de pronto, ella puede. Pero él era casado. Si de pronto el hombre ya se divorció, por ejemplo, y él quisiera iniciar un proceso de unión de hecho, y dentro de esa unión de hecho, por ejemplo, se compró el bien, ¿no? Ahí sí, pero si ese bien está a nombre de la señora, por más que él lo haya pagado, sería el bien de esa señora, de la conviviente. Con los recibos, con pago. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este es en sí lo que es la unión de hecho. Algo más de pronto que no les haya quedado claro. Claro, claro, si con el notario, por ejemplo, usted va en forma voluntaria, ¿no? En forma voluntaria y se dice, quiero que se reconozca la convivencia de ambos, ¿no? Bueno, ambos tienen que ir y decir, ¿sabe una cosa, señor notario? Nuestra relación de convivencia ya no va más. Con el matrimonio. Pero en el matrimonio también uno puede divorciarse también por mutuo acuerdo. Unilateralmente, necesariamente lo tienes que hacer vía judicial, unilateralmente. Pero si los dos están de acuerdo, uno se puede ir a una notaría, se puede ir a una municipalidad, por ejemplo. Rapidito, una municipalidad, ¿cuánto sale un divorcio? Cinco meses. Una notaría, supongo que sí, también debe ser el tiempo, cinco meses. Pero si están de acuerdo y se van a la vía judicial de acuerdo, ese proceso más o menos dura un año. Más o menos así dura, así estén de acuerdo los dos. En la municipalidad no está tan caro, por ejemplo. Más barato en la municipalidad, en la notaría es más caro. En la municipalidad es más barato. Por eso que se promueven las separaciones en la municipalidad. Menos costo. El artículo 326 protege la unión de hechos. El artículo 326 del Código Civil protege la unión de hechos. No, esto no. La unión de hechos recién se empieza a promover a partir del año 1979. Anteriormente, con la constitución de 1852, no reconocían a las uniones de hechos. Es más, el matrimonio civil no tenía consecuencias para la sociedad de gananciales. Solamente para la sociedad de gananciales se tenían que casar religiosamente. Sí. De 1979, ahí sí. Ahí sí, recién. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Tenemos, por ejemplo, hay varios libros en sí, lo que es la unión es de hechos. Unas, por ejemplo, el doctor, hay un doctor de la Academia de la Magistratura. Alex Plácido. Él, por ejemplo, le enseñé en la Academia de la Magistratura. Él, a mí, por ejemplo, me enseñó este curso de unión de hechos. Bueno, el doctor, él litiga siempre con este tipo de procesos de familia. Alex Plácido. Sí. Él tiene su libro en lo que es este, Derecho de Familia. Ahora sí, ya, creo que estamos ya convencidos, ya que la unión de hechos, este, fecha de inicio, fecha de fin, documento escrito, prueba cierta. Tendría que ser un documento escrito, prueba cierta. Fotos, declaraciones testimoniales, este, derecho a viento en el seguro, cartas, partidas de nacimiento también, ¿no? En las partidas de nacimiento de los años anteriores, ahí se señalaba el domicilio, por ejemplo, ¿no? El domicilio del papá, si es el mismo domicilio convivencial, documento, ¿no? El problema es que a veces los padres eran casados y ponían Estado Civil, casado, ¿no? Entonces, ¿sí? Creo que ya hemos terminado el curso, yo, ha sido, espero que les haya servido la unión, este curso de la unión de hechos.